Vienen grandes cosas para la ciudad de Durango, aseguró el gobernador Esteban Villegas Villarreal en el marco de la celebración del 461 aniversario de su fundación. Junto a el alcalde capitalino Toño Ochoa, manifestó que vienen más empresas extranjeras que generarán empleo y bien pagado. La verdad que contentos de estar con el alcalde, con su equipo, de estar dando un mensaje en los 461 años de Durango y pues vienen grandes cosas, que fue lo que comenté yo ahorita en mi posicionamiento. El tema de la industria viene creciendo bastante, tenemos los próximos 10 días varias empresas que están llegando de diferentes países, esto nos va a representar pues estar prácticamente de manera diaria coordinados con los equipos porque se nos han juntado varias y eso es bueno. Y el mensaje es, nos va a ir muy bien. Hay un compromiso que hicimos Toño y yo para la ciudad de Durango y lo vamos a cumplir, que es que salga la gente adelante, que haya empleos, que haya empleos mejor pagados, que pueda crecer la ciudad en el tema industrial, en la agroindustria, en el turismo, en la cinematografía y bueno creo que lo estamos logrando apenas a dos años. Son logros que siempre se tienen en el quinto, en el sexto año, incluso hay gobernadores que no alcanzan a poder concretar cosas. Hoy lo estamos haciendo desde los primeros años y pues ese es un gran mensaje para todo el estado y por supuesto para la ciudad. Tenemos ya la próxima gira a mediados de agosto, a principios de agosto, la primera quincena de agosto, salimos a Estados Unidos, vamos a dos temas, vamos a un tema industrial, igual de algunas empresas que nos están buscando y vamos a un tema 100% turístico y cinematográfico. Vamos a estar por allá después de la feria, en agosto, ahorita estamos concentrados en las empresas que tenemos. Para noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.